El presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz Canel. El mandatario hizo el anuncio en un evento conmemorativo por los 40 años del Mariel, el barco que trasladó a más de 120.000 cubanos que huyeron de la isla hasta las costas de Florida, en el que también se hizo un homenaje a los veteranos de la fallida invasión de la Bahía de Cochinos. Entre las medidas se prohíbe que los visitantes estadounidenses se hospeden en propiedades u hoteles administrados por el Ejecutivo cubano. También el gobierno de Trump restringirá las importaciones de alcohol y tabaco producidos y comercializados dentro de la isla, una medida aún más restrictiva que la que se aplicaba hasta ahora. Desde que Trump asumió el poder en el 2017 ha revertido muchas de las políticas del presidente Barack Obama y ha endurecido el trato a Cuba como una fórmula de presión para conseguir la democracia en el país. Por su parte, la subsecretaria para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos, Carrie Filiperi, reiteró que las nuevas sanciones anunciadas este miércoles por Washington contra el gobierno de Cuba busca evitar que los beneficios que genera el turismo en la isla caigan en manos de autoridades, en vez de que vayan a parar al pueblo cubano. Filiperi añadió que el gobierno de Cuba financia su operación de ocupación en Venezuela con la venta de ron-tabaco y del hospedaje de turistas en hoteles propiedad del gobierno. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.